Agosto 1, el día que me tiraron mi primer video Un día trágico, sin duda Pero ahora he venido a traérselos de nuevo Una señora estaba muy enojada Usó las herramientas de YouTube y lo tiraron Entonces necesito subirlo de nuevo para poder obtener visitas y tener dinero Ya ponte a trabajar, güey Sí, güey, ya ponte a estudiar, güey ¿Me das un nacho? Bueno Vean el video Espero que les guste ¿Por qué compras el Monster? No sé, a ver a qué sabe No te hace mal Sabe como una Sprite, sabor a medicina Oh, la arteria del cerebro me explotó ¿Empanaditas? Sí, la última que me queda ¿Pero son de cajeta? De piña Ah, es que la piña no me gusta Sigo también de cajeta Pero dice que son las últimas Estas son estas dos Es que esta me la pidió la señora Es que no me gustó que me mintió No, aquí la señora me... ¿Cuánto cuestan? 50 pesos ¿50 pesos? ¿No me las puede dar más baratas? Mi hermano me casi quiere Es que 50 se me hace un vergo Hombre, yo creí que me las iba a vender más baratas Pues este sí No, mejor no Muchas gracias Ándale Es que están bien caras ¿Cuál es tu niño tuyo? Nomás para ayudarle en el business, ¿verdad? Ni piña tienes No mames ¿No quiere una empanada? Hola ¿Quieres una empanada? Gracias ¿Empanadita? No ¿Seguro? Ni regaladas me aceptaron esta chingadera Es que creo que no está conectada esta wea Pero qué buenos gráficos ¿Los cifras o qué? Es el PES 1945, wea No, 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 no Ya me está en gol, wea Gol, 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 gol Esa no era mi portería Menuda mierda de juego Nunca me gustó el PES, wey Hermano, ¿por qué me dijiste que estaba jugando si es un juego de un jugador? Wea Pobre del niño que le regalen este juego de Navidad, en serio, wea O sea, son gráficos de hace 50 años pudiendo regalarte un Xbox 360, wey Yo creo que un Xbox 360 sí vale eso, no, wey Ya no somos Leo y Marcelo Ahora somos Dani Y Santi Vamos, ven Santi Espérate, me la estás lastimando Oye, cuidado con mi bebé ¿Cómo se llama? Oye, que tengas cuidado, Santi La mollera Le salió un tumor Se le salió un tumor Ah, no La bebé Hay que operarla ¿Verdad que sí? Disculpe, ¿sabes si estos son gratis? ¿Qué? ¿Las mochilas? Sí, sí Las cambiamos por unos billetutos ¿Acepta monedas de chocolate? No Señor, señor Es que le gustan mucho Ari Gameplays Ah, sí, claro Sí conoce Ari Gameplays Ustedes, no, ustedes compren sus paletitas Son las, esas déjalas para Mickey Mouse Vámonos, hermanos Vámonos Oye, no salgas Sí, lo está llevando Ey, ey, ey Muy mal ¿Qué vende aquí? Aquí vendemos electrónica ¿Sabes si me puedo conectar a las bocinas y poner el rap del Fernanfloo? Ah, sí puede Ya trae su playlist ahí, ¿verdad? Sí, claro ¿Qué le gusta? Hay lo que salga Pero bueno, ese es muy bonito, se llama el Burney Bugs Bunny No, el cantante que le hace Obl, 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 obl Esos Ya, Sid ¿Cómo vas con tooling? A dividing Ah, it's your energy Bugs Bunny 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 To dance Bugs Bunny Bugs Bunny Bugs Bunny ¿Le gusta? ¿A poco sí? No hombre, tiene, gana un chingo ¿Ah sí? Está muy difícil agarrar a una mujer así No hombre, no tengo varias ¿A poco sí? Los viejitos agarramos chavas Me gustan porque nosotros tenemos experiencia Los viejitos duran más que los jóvenes Los jóvenes más duran dos minutos ¿Vegas? No, este, cuando estamos acá ¿Acá cómo? Acá, canchis, canchis ¿El canchis, canchis? ¿Alguna vez usted ha eyaculado sin tener una erección? Cuando estás dormido muchas veces se levanta uno todo mojado Ya tiene mucha experiencia en eso Ya mis balas no las desperdicio Porque tengo poquitas balas y las uso nada más en puras Son palomitas que estén buenas Ya no agarro burracas O sea, es como si mis balas fueran la de una revólver Y la de usted, la de una escopeta Sí, sí, sí ¿Miren a la señora? ¡Se le venció! ¡Se le venció! ¿No se quiere tomar una foto aquí? No, no ¿Su celular? Francisco, ¿usted no tiene el celular de Santi? No, yo uso puros buenos A ver su celular Hombre, qué chingo nada Mira, mira Es que son chinos, si aguantan Nos vemos Ya por último, ¿verdad que me comentó que usted tiene un miembro como un francotirador Con balas AK-45? ¿Qué prefiere? ¿Una trans que es un 10 o una mujer normal que es un 1 a la hora de hacer el acto? Prefiero la mujer con el 1 Aunque sea una mujer muy fea, así como a MP3 Aunque sea la más fea Pero el trans es Megan Fox con pene No, pero no, ni madre No Yo soy machín machín Va, va, va No más hay buenas y mejores Me gustó Vámonos, Santi Bye Cortes el pelo, ¿qué? ¿Qué pedo con Francisco? Francisco debería de ser eterno La interacción más rara que he tenido Güey, yo creo que Francisco es de los amigos que más rápido he entrado en confianza La verdad ¿Ustedes alguna vez han entrado en confianza como yo y Francisco? No ¿Quieren que les tome una foto? No, no, no ¿Untra papi? ¿Eh? ¿Una foto? Agua no, yo la tomo ¿La celula antes? ¿O tú la tomas? Sí No, tú tómalas Él la toma Ahora yo te tomo a ti Ahí va, ahí va, ahí va ¿De todos los ángulos? Sí, así ¿Sí? ¿Les tomo una foto? ¿Sí? ¿Les tomo una? ¿Ahí o qué? No, ahí con ustedes ¿Quieren una foto con él o nada más conmigo? Pero sí lo conocen a él ¿A él no lo conocen? ¿Todavía tiene servicio? Sí, pero solo me queda nieve de chocolate Les voy a ser sincera Me estás grabando, ya te había visto, te lo habías conocido No, no, no lo conozco a él No sé, ya te había visto Me arruinaste la broma Ay, qué triste La hubiera escondido mejor Les iba a decir que si no querían ir a una cita conmigo a la última fila del Cinepolis ¿La última fila del Cinepolis? O sea, a la de arriba del teatro Ah, ya entendí, ya sacó ¿Sí quieren ir a una cita conmigo? Es que me gustan las Cinepolitas ¿La única sorpresa? Ah, no ¿No es cierto? Un, dos, tres ¡McDonalds! ¡Chica, chica, 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 chica ¡Qué pinche nervios, ¿verdad? Sí, dale, dale, bájale, bájale No, hombre, güey, me la vas a pelar, güey ¡Cállate el puto pico, güey! ¡Cállate el puto pico, madre! ¿Y esa puto qué, güey? La huevo ¡Ah, la vera! Me la estás pelando ¡Ah, la vera, güey! ¡No mames! ¿Qué traes, güey? ¡No, nos está chingando, nos está chingando, güey! ¡Chupame la p***, cabrón! ¡Cállate, güey, cállate! ¡Hasta la muerte, cabrón! ¿Qué, quieres jugar, güey? ¿No? Está bien ¡Chingado, güey! ¡Ah, te voy a enseñar a cómo jugar, güey! ¡P*** madre, güey! ¡Cállate, voy a ser tu papá, güey! ¡Si no soy una pinche rata, cabrón! ¿Por qué te pongas al tiro, cabrón? ¡Cállate los cinco, güey! ¡Te va a partir tu madre! ¡Ey, hijo culero, yo siempre te carreo, cabrón! ¡Cállate, cállate! ¡Eh, güey! Dile al mesero que venga para acá y se ponga a jugar un poco de Fortnite ¡Dile tú, güey! ¿Debiste haber abortado? ¿Por qué tu mamá no te abortó? ¡Cállate! ¡P*** el mesero p***, joven! Tenemos clientes y vienen y no podemos entrar con ese vocabulario El vocabulario... El problema es el vocabulario aquí ¡Eh, güey! ¡Dile al mesero! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡P***, güey! Pero, güey, aquí, aquí conectan... Pero es que aquí es como un cibercafé, o sea... ¿Qué pasó? O sea, no pueden traer y conectar su televisión Y que estén hablando con esas cosas de aquí Hay clientes que se acaban de quejar por eso Ah, no, 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 o sea, ahorita bien Ahorita vamos a ir a comprar Pero me importa, cupo que quiten su... Yo tengo permiso ¿Qué? O sea, yo soy el aquí... Mi papá es el dueño, no... Y medio, pero es medio... ¿Un cupo que le quiten ya? No, es en serio... O sea, yo hablé con mi papá y él es el aquí dueño No, déjame, te enseño, o sea... No, 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 en serio... Mira, mira, amiga... Tengo... Mira, soy de... Yo soy superior a ustedes, soy del Burger King O sea, no estoy jugando, de verdad... No, pero yo tampoco... Yo tampoco estoy... No, 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 no... No, ya lo vas a descomponer, ya nada más Es que no somos nosotros, por ejemplo Ahí suena la bocina porque el jugador enemigo nos está diciendo eso O sea, no somos nosotros Pero aquí la raza conecta sus computadoras, yo he visto Pero también tiene bocina Nos corrieron de nuestra casa y no hemos podido jugar Ya, ya, por favor O sea, yo trabajo en el Burger King, güey O sea, se supone que yo soy superior No, no cuenta eso Y partíelos de aquí, o sea, yo conozco a tu jefe O sea, no es chistoso lo que me estás diciendo, de verdad Y es una falta de respeto No, eso estoy hablando en serio, me parece una falta de respeto O sea, quería groserías Pero no ha dicho groserías Sí, estoy escuchando, de verdad Pero no somos nosotros, estás diciendo que estás escuchando Pero vamos a conectar una tela aquí Bueno, como que ya guarden sus cosas Te digo, culero, yo siempre te carreo, cabrón Nadie lo puede a este cabrón No, pero no somos nosotros Es que al ser un juego en línea, la gente O sea, como es Discord La gente está desde allá No, ya, ya, ya Lo estoy apagando ya No, pues yo pensé que todo ese tiempo Yo pensé que yo aquí era el jefe Pero pues ya me di cuenta que no Pues guardándolo, voy guardándolo No, pues ya está, ya Ya lo apagamos ¿Ustedes aquí la neta? ¿O qué? Sí Como cliente a mí se me incomoda A todo volumen y entiendo pulas O.S. Palabras O.S. Es que no somos nosotros, son los mismos jugadores Bueno, me lo desconecta Es que como es en línea Yo sí me quejo Aunque los demás no se quejen No, no, no Por favor No, no, yo estoy con usted Respeto la diversidad Pero ustedes no la respetan Entonces, por favor Aquí está la señorita representante Ya hablé con ella Yo aquí soy del Burrio King Ya hablé con ella Lo que sea Somos colaborativos Ya lo regañé a él O sea, yo tenía Albert Muchachinela Ya se habló con el gerente No tiene que Yo respeto a la señorita Aquella representante de aquí Y por favor Yo soy superior aquí Yo soy del Burrio King ¿Qué tiene que ver eso? La señorita y yo como cliente Y el señor como cliente Nos estamos quejados Y yo estoy con usted Deme esa mano ¿Cuál mano? Ni qué nada Vlárguese de aquí No, no me falta el respeto Usted está faltando Y la respeta a todo el mundo Ahí está No soy el único Es que no somos nosotros No soy el único Pues por eso Ustedes vinieron a conectar ¿Pero por qué gritan? Ustedes vinieron a conectar En ningún momento hemos gritado Es que te está grabando A ver ¿Tú por qué estás grabando? ¿Qué rollo está grabando? ¿Por qué está grabando? Es una película Está grabando Está mal esta persona Esta persona está mal Puras pendejadas Puras pendejadas Puras pendejadas ¿Qué es lo que está gritando? No somos nosotros No somos nosotros No está respetando las familias No somos nosotros No está respetando las familias No somos nosotros Ya está apagado Ya está apagado Ya para que se alargue Y deja de dejar antes también ¿A quién representa? ¿De qué periódico? ¿Y eso qué? No, no Largo de aquí Largo de aquí Largo de aquí ¿O más necesidad de que vengan a molestar? Bien Le hace falta unas partidas de Fortnite Y ahora mío Largo de aquí Largo de aquí Largo de aquí Largo de aquí El señor Largo de aquí Largo de aquí Eh, provecho a todos Provecho Se alteró un poco Se le iba a subir la azúcar Por eso nos tuvimos que retirar Ya está en el piso Ya está más allá que acá Eh, los quiero Los quiero, los quiero Suscríbanse Eh, suscríbanse Estábamos jugando ahí en el McDonald's Hubo unas alteraciones ahí Un señor se le subió la azúcar No, pero ahí vamos a subir el video en unos días Para que lo vean Eh, se llama Guzgri ¿No lo topan? No, pero es que lo busco Ya, ahí vamos por los cinco Cinco suscriptores ya mero Es que sí, güey Si me lo amé, güey Empecé a decir un chingo de chingaderas en el audio Estuve en merga Sí, porque todos se callaron La buena misma que me amara Puta madre Chingado, güey Me la vas a pelar, cabrón No, güey Güey, pinche Scorpion Para ti, güey Amiga, la que está sentada ¿No quieres jugar? ¿Segura? Oye, tú estás en tu break ¿Cuánto llevas trabajando? Dos años Eres como la jefa, entonces Sí Oye, ¿y nos dejas jugar? De aquí hasta la tía Ah, va, va Chúpame la p***, cabrón Te dije que... Eh, güey, el chat, güey ¿Qué pego con el chat, güey? Está cabrosísimo Eh, güey, qué pego con el chat, güey Porque se escucha igual que yo, güey Eh, güey, párale, güey, párale Eh, párale, güey Párale, al chile, párale Dile al mesero Que venga para acá Y se ponga a jugar un poco de 4-8 Eh, güey, al chile no, güey Está en su break Ah, gracias por los 700 beats Muchas gracias, Manuel Se amerita un baile, güey Se amerita un baile ¿Qué pasa, güey? Gracias por los 700 beats Dame unas magmamadas ahora mismo Dame unas magmamadas Ya cállate los 5, güey ¿Qué pasa? Pincheme ser un pendejo Vete a la... Eh, ya, güey Güey, te dije que me corrieron de mi casa, güey Estamos a McDonald's, güey Párale ya, güey, párale Ay, me la vas a pelar Eh, ¿no quieres jugar Fortnite? No, gracias ¿No? ¿Tú no quieres jugar Fortnite? No, oye, no te puedes cometer Ah, perdón, perdón Perdón ¿Qué? ¿Las Fortnite? Eh, gracias por los 14,000 beats A huevo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, güey? ¿Eh? ¿Qué? Vale, sí Déjame jugar, güey Bájale de huevo, güey, al chile Yo soy el burro de King Yo soy superior a ti Yo soy total Eh, güey ¿Por qué estás barriendo ahí, güey? Estoy jugando con Sub-Zero, güey Eh, ¿qué pedo con el chat, güey? ¿Por qué están poniendo mamadas, güey? Le pueden bajar, por favor ¿Saben que no río con ellos? Si se te permite hacer eso Porque están diciendo pura palabrería No, de hecho ya vamos a cerrar No, pues para que les digan ¿No vienen con ustedes? Yo no, yo trabajo aquí Ah, pues ¿Seguro de quién? No tengo entendido que son superiores En aquí No, pues para que los conan Porque están diciendo pura palabrería No se me hace correcto Ya váyanse de aquí, por favor Está bien, está bien Ya, ya, ya nos vamos, güey Ya nos vamos Perdón, güey Sí, güey, no mames Ah, perdón, ya ¿Qué? Quieren dejar más limpio aquí Porque, pues, qué pena Eh, si es empleado Es un grosero Disculpen por qué están grabando Ah, no te preocupes Yo les di autorización No, pues la hacen por aquí No podemos grabar No, o sea, está bien O sea, yo soy encargado aquí Te digo que es un grosero, güey No, no, no No, pero aquí no podemos grabar Estás grabando aquí el restaurante Y no puedes grabar aquí No, pues es que te digo Mi jefe trabaja aquí Me dio autorización O sea, sí, pero aquí no O sea, la mujer No, o sea, de hecho, sí me dejó ¿Quién me autorizó? Mi padre Él trabaja aquí Por eso tengo la playera, mi hijo Pero es Burger King No es McDonald's No, o sea Es de la asociación de Burger King Con McDonald's Burger King ya se robó El hace mucho, güey ¿A poco? No, disculpad Sí, me pueden hacer el favor Sí, de no estar grabando Sí, yo dejé grabar Ah, bueno, está bien Ahí, disculpe Yo quería limpiarnos Sí, no, acá por eso Sí, güey Sí, güey No, ganas de seguir Ajá, güey Yo por eso dije No, ya, vámonos, güey ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hay aquí o qué? Ay, no, hombre Huele feo Huele feo Ay, güey Qué feo No, güey Eh, abuelito ¿Cómo está? ¿Usted es mi abuelito? Ah, güey Sé que eres mi abuelo No, no, no No, como un día Adiós, mi pelón Eh, güey No, chico, güey Cuérdate Así me llevo con mi abuelo